Música Hace 200 años se libraban batallas y murió mucha gente por la conquista de la libertad, por la conquista de un camino, de una búsqueda. 200 años después estamos en este mismo terreno tratando de liberar otras batallas cuyo escenario se transforma a lo personal, a la conciencia, al espíritu. Agradecer al gobernador Rafael Lacaba, a la señora Nancy de Lacaba que creo que esto no tiene valor, este regalo no tiene precio porque no solo rinde tributo a estos héroes a través de la inspiración del maestro sino que enaltece esta sabana. Música Despertemos Y yo creo que esa es la era que vivimos Hemos recorrido tantos caminos como humanidad si nos vamos al escenario de Venezuela, al escenario suramericano al escenario del campo Carabobo hemos librado tantas batallas en búsqueda de esos caminos y hoy en día podemos comenzar, volver a empezar con lo aprendido Música Gobernación del Estado Carabobo Música 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 Música